El asma es una enfermedad incurable pero completamente tratable. En México se estima que el 10% de la población la padece y en el mundo son 300 millones de personas con asma. La mayoría comparten como característica principal sus lugares de vivienda en las grandes ciudades con altos índices de contaminación y también comparten el desapego con los tratamientos, lo que complica su proceso de estabilización. Al respecto habla el especialista en inmunología René Albers. Lo que nosotros vemos en estudios internacionales es que el apego al tratamiento por parte de los pacientes asmáticos es mínimo. Únicamente entre 30 y 40% de todos los pacientes utilizan su inhalador de la manera correcta. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que nosotros nos preguntamos a nosotros mismos como médicos y también como científicos. Y vemos que esto tiene que ver con el diagnóstico y tiene que ver con que el paciente acepte que tiene la enfermedad. Se estima que en México mueren 4.000 personas al año por complicaciones de asma y es actualmente la enfermedad crónica que más afecta a niños de entre 1 y 4 años de edad. Las proyecciones médicas internacionales apuntan que para el 2025 haya un aumento aproximado de 100.000 nuevos casos de asma. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.